El gobierno quiere terminar el año sin hacinamiento en los 36 centros carcelarios del país. Para eso, uno de los recursos es facilitar que los privados de la libertad, que han cumplido más del 60% de la pena, puedan salir de prisión. Escogió un fuerte grupo de abogados quienes están trabajando en los centros y están agilitando todos los procesos para que las personas que han cumplido con el tiempo de 40 o 60%, dependiendo de la norma, cuando fueron detenidos, puedan salir en libertad lo más pronto posible. Así, desde el pasado 8 de diciembre, la población penitenciaria era de 36.086 reos. Pero hasta la última semana de julio, se redujo a 32.543. Es decir, que el hacinamiento actualmente es del 7,75%. Según el Sistema de Atención a Privados de la Libertad, SNAI. Sin embargo, en la penitenciaría del litoral, en Guayaquil, no todos pueden acceder a los beneficios para salir de prisiones. Ya tiene ya el 60%, ya pasó. Todo es plata, señor. Todo es plata. Está empañado por la corrupción que le pone precio a la libertad de los reclusos, que incluso han cumplido el 100% de su condena. Así lo describe Claudia Garzón, que integró la Comisión de Pacificación de las Cárceles. Estamos hablando que así como encontré personas que le cobraban 500 dólares por mover la carpeta, encontramos personas que cobraban hasta 2.000, 3.000, 9.000 dólares. Encontré muchos casos donde si quieres tú tu libertad, tienes que pagar por tu derecho. Eso es inhumano. Ella hace observaciones a los riesgos al soltar a personas sin rehabilitación social, que salen sin monitoreo para evitar que vuelvan a delinquir en las calles. Se necesita tener un seguimiento de las personas privadas de la libertad en su labor de reinserción y de reinsertarse en la sociedad efectivamente. Si no existe seguimiento, vamos a tener personas que reinciden nuevamente. Así el proceso de despoblar los reclusorios continúa en medio de un espiral de violencia que no da tregua en el país.